Vamos a tomar contacto con Celso Cuadro, con los temas más importantes del día de hoy. Querido amigo, ¿cómo está Maldonado? ¿Cómo está el vecino departamento en el día de hoy? Hola, Johnny, ¿qué tal? Buen día, buen día. Saludos para todos, buena jornada. Salió el sol, afortunadamente. Hoy estaba bastante gris y medio bastante frío, te diría. Pero ha ido cambiando. Afortunadamente va saliendo un poquito el sol a esta hora del mediodía. Una jornada muy activa aquí en Maldonado, una conferencia de prensa muy importante, donde ya está definido quién será el candidato a intendente por el grupo Todos por Maldonado, que es el grupo que lidera el intendente Enrique Antía. Aquí, que está en estas próximas elecciones, no podrá ser intendente porque ya fue reelecto, ustedes saben. Bueno, aquí quien llevó la mayor cantidad de votos es quien estuvo al lado del propio intendente durante mucho tiempo. Estamos hablando de Abella, el candidato que, bueno, logró captar, como te decía, la mayor cantidad de votos, seguido por Diego Echeverría, que hasta ahora sigue siendo el diputado también por el departamento de Maldonado, pero que pretendía llegar a ser el intendente. No le dieron los votos en la interna y, bueno, entonces el que más votos consigue es el que manda y después los otros lo acompañan. Con lo cual, entonces, el famoso Pelado Abella, la campaña publicitaria se lo conocía como el Pelado Abella, hombre vinculado a la Dirección de Recursos Humanos, con 40 años en la intendencia de Maldonado como funcionario, será el candidato que llevará el apoyo entonces de toda la estructura del ingeniero Antía y Diego Echeverría será el candidato a la diputación. Ellos deberán pelear tanto la intendencia como la diputación también segura. O sea, a ver, la diputación es casi segura, ya, con el caudal de votos que tiene Maldonado, tiene cuatro diputados, ¿no? Hasta un diputado cabido abierto tiene acá. Hay dos diputados del Partido Nacional. El otro diputado es Rodrigo Blas, pero como ustedes saben, Rodrigo Blas es el hombre que confronta con el ingeniero Antía, con lo cual ahí la puja va a ser entonces entre Abella y Blas para definir quién será el presidente de Maldonado. Los dos con mucho buen caudal de votos. Candidato. El sector de Antía, todos por Maldonado, ha tenido una prevalecencia importante. La última vez ganó por Paliza acá también. ¿Quién está enfrente, Celso? Seguramente, a ver, ya sea el próximo intendente de Maldonado y ya les adelanta. Bueno, ¿quién está enfrente? Porque me imagino que el Frente Amplio también, obviamente, que tiene su candidato. ¿Cuál es el contrincante? El Frente no tiene todavía definido acá. Su candidatura. Increíblemente, después de haber sido una fuerza política muy importante, incluso con 15 años en la intendencia de Maldonado, bueno, el caudal de votos del Frente Amplio ha bajado notoriamente y algunos hablan de Susana Hernández, una mujer muy cercana al flaco de Los Santos, que fue incluso intendenta, fue la que le entregó el mando a toda la intendenta en Rican Tía. Cuando el Frente Amplio perdió, era ella la que estaba haciendo cuentaventa porque era suplenta de Óscar de Los Santos. Bueno, se habla allí de la figura de Óscar de Los Santos y de Susana Hernández, pero te reitero que los números acá no acompañan a la fuerza política del Frente Amplio. Claro. Ahí ganaría el Partido Nacional, Celso, salvo un batacazo del Frente Amplio. Sí, sí, claro, claro, claro. Pero bueno, todo, a ver, suposiciones y más o menos de acuerdo a los números que se vienen manejando, ¿no? Claro, claro, sí, todo supuesto. De acá a las elecciones falta mucho, pero por lo que se divisa. Las urnas son las que tienen que hablar. Exacto, exacto. Pero en cuanto a los números de lo que dejó la interna y demás... La tendencia. La tendencia. Claro, claro. Celso, Abella ya es el de Abella ya, ¿no? Y así era el de Logan, ¿no? Exactamente. El del chile Abella ya. Tiero Abella ya. Este nombre, como te decía, vinculado, bueno, a los gobiernos de Antigua y además funcionario municipal de carrera. Claro, claro. De 40 años. O sea, conoce los números de la intendencia, conoce todo. Lo que no era político, siempre estuvo detrás de la figura de Antigua, de las campañas y demás, pero no es un hombre que esté vinculado al sector político. Y bueno, hay quienes dicen que en realidad lo prepara justamente Antigua para dejar allí a su sucesor y después volver a Antigua, porque ya volvería con cerca de 75 de años, ¿no? Casi 80 años, ¿no? Claro. Podría llegar a ser intendente de nuevo, Maldonado. Claro. Bueno, hoy... Y asegurar así 10, 15 años más de mandato del Partido Nacional, prácticamente, ¿no? 5 de abril y 10 de Antigua. Claro. A ver, su posición, ¿no? De acuerdo con eso. Bien. Hay otros temas del día de hoy, Celso, a nivel de Maldonado. ¿O este es el más importante? Bueno, sigue la investigación, Johnny, porque no ha quedado muy claro sobre lo que sucedió en ese paraje rural donde murieron dos abogados. Sí. Hoy hay un informe muy interesante que da cuenta a la diaria de abogados, amigos de esos abogados, que, bueno, no les cierra un montón de cosas en cuanto a la muerte de estas dos personas, ¿no? De este matrimonio, de estos jóvenes abogados. Que, como ya lo informáramos, bueno, aparecieron muertos en su casa allí de campo, ubicada en las sierras, la zona de sierras, donde se prendió fuego en la casa, ¿no? Después de haberse prendido fuego en la casa, la vivienda. De una forma muy misteriosa, pero, a ver, la policía científica no ha encontrado ningún indicio. Los bomberos tampoco hay, se dan cuenta de indicios de violencia, de juego intencional, vamos a decir. Y se hicieron peritajes de todo tipo, y bueno, todo daría cuenta de que utilizaron un líquido inflamante, o sea, nafta, puntualmente, hubo una explosión y allí murieron los dos, ¿no? Pero, hay cosas, muchas cosas que no cierran, y ahora, bueno, hay dos abogados amigos de la familia que están tratando de investigar un poco más y quieren saber algo más, y no descartan un homicidio por vencerse. Esto surgió en las últimas horas, así que, bueno, estamos trabajando en este caso también. Bien. Hoy es el Día para la Prevención del Suicidio. Cada 17 de julio se conmemora el Día Nacional de Prevención del Suicidio, una fecha en la cual se realizan diversas actividades a nivel nacional para llamar la atención sobre este flagelo que impacta negativamente en la sociedad. Recordamos las líneas gratuitas de comunicación abiertas, las 24 horas del día para recibir apoyo psicológico 0800 07 67 y asterisco 07 67 desde cualquier teléfono celular. Asimismo, en este día se llevará a cabo el acto protocolar de lanzamiento de la guía de práctica clínica para el abordaje de la conducta suicida en el Sistema Nacional Integrado de Salud, SNIS, y se darán a conocer públicamente los datos correspondientes al año 2023 y las líneas estratégicas nacionales en desarrollo, Celso. Sí, y qué tema, ¿no? Un tema del cual ya hemos dado cuenta, donde, bueno, se han dado algunos hechos en publicidad en los últimos días también, con la muerte de un joven de 30 años, esta otra señora que termina ella misma con su vida allí en Rocha, bueno, todo este tipo de cosas que llevan a veces a la reflexión y a conocer un poco más en cuanto al tema de la salud mental, cuánto más, qué deuda que tiene el Estado con la salud mental, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces y eso de lo que se habla mucho, pero se hace poco. Claro, es muy cierto, Celso. Bueno, qué escándalo el de Artigas, ¿no? Hoy lo trataban de mañana, a primera hora, allí en nuestra mañana, por Aspen Punta, los escuchábamos atentamente, un escándalo brutal, ¿no? A esta hora hay una carta del intendente de Artigas, Pablo Caram, tras ser condenado por la justicia. El jerarca expresó que le tocó pasar una prueba dura y amarga, de esas que te pegan y que no creen en vestidas bagualas, dijo Pablo Caram hace instantes nada más una carta que, bueno, ha sido publicada en las últimas horas, tras lo que se dio, ¿no? El intendente de Artigas, Pablo Caram, escribió una carta dirigida a la ciudadanía, luego de haber sido condenado por delito de omisión de denunciar delitos de funcionarios por la causa de las horas extras que pagó la comuna de forma irregular. ¿Nos podés explicar un poco brevemente, Celso, por qué se da esta situación? Porque hoy mencionabas algo interesante que tiene que ver con los préstamos, ¿no?, que hacían sacar a los funcionarios. Entonces, o sea, ahí hay varios hechos de corrupción que han sido investigados por la justicia y otros tantos que quedan por investigar. La estructura de la Intendencia de Artigas tiene que ver con el intendente y un montón de familiares más, entre ellos el hermano, el primo, la sobrina, es decir, están todos metidos, ¿no? Bueno, dentro de esa estructura, entre otras cosas, lo que hacían por allí, no quedó claro que el intendente, a ver, lo hiciera, pero sí, seguramente estaba en conocimiento y sí, él tenía que controlar todo eso y no lo controló. Bueno, a través de un hermano de él se sacaban... A ver, Johnny Caciela, funcionario de la Intendencia, recién analizábamos un documento muy interesante que nos llegó que tiene que ver con un recibo de sueldo. A ver si de memoria lo puedo ir recordando. Una mujer que entró en el año 2015, grado 7, que su sueldo era de 45.000 pesos. ¿Sabés cuánto llegó a cobrar? A ver. 28.000 pesos. ¿Por qué? Porque le pagaron, entre otras cosas, 89.000 pesos por horas extras. ¿Pero qué sucedía con todo eso? Le pedían, además, que sacara créditos. ¿De qué manera se enriquecían? A ver, no era ayuda para Johnny Caciela, el funcionario municipal. A ver, yo soy el jerarca, le digo, Johnny, sacate préstamos para sacar unos préstamos y dividimos la plata de los préstamos. Y vos seguramente me vas a decir, no, pero yo no tengo con qué pagar esto. No, no, tranquilo que yo te habilito horas extras. Claro. ¿Entiendes la maniobra? Sí, 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 claro. Ah, bueno, si tú me habilitas horas extras y yo lo puedo ir pagando con eso, te saco los préstamos que sea. Perfecto. Entonces, llegabas a cobrar 178.000 pesos nominales, ¿está? De los cuales, bueno, al final de cuentas te quedaban 60, 70.000 pesos para ti, o sea que cobrabas más de los 45 que ibas a cobrar, y además entregabas dinero seguramente a una caja y a un recaudador. Claro. Y tenías préstamos de todo tipo. Vale recordar que los funcionarios públicos, como es una garantía al funcionario público, le pueden descontar del sueldo, sacan préstamos, buenos préstamos, ¿no? Voluminosos, digamos. Imagínate si presentás un recibo donde llegás a tener un sueldo de 178.000 pesos, ¿no? Claro. Con lo cual, o 128 líquidos, vamos a decir, líquidos nominales eran 178 líquidos en la mano agarrados a 128. Claro. Te daba bien para sacar unos cuantos préstamos. Recién analizábamos un recibo de sueldo que tenía casi 18 préstamos, ¿no? Claro. Entre andas, cooperativas, de todo tipo, ¿no? Claro. Esa funcionaria que en realidad tenía que cobrar 45.000 pesos. Y además tenía 18% más, perdón, una compensación de 40% más del sueldo, grado 7, ¿no? Nada más. Y eso le reportaba unos 40.000 pesos más. Y también, por ejemplo, para que tengas una idea, un feriado como el de mañana, había trabajado, en dos feriados había trabajado 39 horas. Prácticamente trabajó 20 horas casi en cada uno de los dos feriados, no laborables. Claro, claro. Para que tengas una idea de qué manera, lo que le reportó en ese caso, también un dinero 89.000 pesos. Celso, esos montos que se retiraban, evidentemente se pagarían al contado, ¿no? Nada de cuotas, ¿no? En los préstamos, me imagino. Es decir, sacó 40 y vuelvo 40 el mes que viene. Los préstamos, sí, pero se seguían pagando después con horas extras. Después hay otra maniobra que tiene que ver con... A ver, yo voy a poner ejemplos claros para que la gente lo pueda entender. Por ejemplo, un referente de un barrio, ¿está? De mi agrupación. Yo soy el... En este caso, la más complicada es la exdiputada, ahora sobrina del intendente. A los referentes les decía, bueno, conseguíme votos, ¿está? O sea, ellos conseguían a los votantes. Y le pagaban también con horas extras en la intendencia. Es decir, yo de Casela, trabajador de la intendencia, yo te decía, bueno, vos que sos referente del determinado barrio, conseguíme 50 personas que me voten o 100. Dale, bárbaro. Y yo te consigo horas extras a cambio. O sea, yo te... Yo te compenso con horas extras. Trabajá para mí. Claro. Entonces, claro, eso le sumó un caudal de votos que fue realmente impresionante. Caram ganó con un caudal de votos que fue histórico en Artigas, ¿no? Pero claro, ahora te das cuenta que también una de las maniobras era esa, ¿no? O sea, pagar prácticamente los votos. Tremendo. Hablamos de millones de dólares, ¿no? No estamos hablando de montos mínimos, ¿no? En total, la maniobra supera los 8 millones de dólares, ¿no, Celso? Corregime si es así. En principio, en principio, sí. Lo cierto es que, bueno, ahora el intendente se va a tomar licencia. El hermano termina formalizado y también impedido de ejercer cargos públicos, con lo cual se tiene que ir de la intendencia. Y tienen que pagar esa multa él y la esposa, que también estaba metido, ¿no? Y la esposa de este hombre, que tienen que pagar algo así como un millón y algo de pesos cada uno, que fue la multa que se les impuso. Y por cinco años no pueden ejercer cargos públicos, con lo cual los dos quedan fuera de la intendencia. Y después está lo que va a pasar esta noche con la exdiputada, que increíblemente renunció a ser diputada, con lo cual pierde los fueros, ¿no? Y, bueno, va a enfrentar la justicia. Ella supone que no va a suceder nada, pero también queda allí expuesta a que la puedan formalizar, ¿no? Sería más escandaloso todavía. Pero están todos metidos, ¿no? Imagínate, es un clan familiar. El viernes vamos a presentar acá en una nueva mañana de Aspen un trabajo que está realizando y preparando nuestro compañero Antonio Ladra, que él, cuando estuvo trabajando en Código País, ya había estado en Artigas, conoce muy bien toda la estructura, así que seguramente vamos a tener más información sobre él. Sobre todo este escándalo que se desata ahora en Artigas y que, por supuesto, le pega una vez más en las costillas al Partido Nacional, ¿no? Porque allí había, son todos gente del riñón de la calle POU y también del ahora candidato por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, ¿no? Que habían participado incluso en el casamiento del intendente con la directora de Cultura. Es decir, este hombre se casa en el 2023 con una mujer que después, al poco tiempo, ya es nombrada directora de Cultura de la Intendencia. Escándaloso. Sí, sí, realmente. Escándaloso. Realmente, sí. Pero ya se conocía que en Artigas se manejaba de esta manera, ¿no? Hay una carta del intendente, yo te contaba que, en este caso, él la firma y dice, ayer me tocó pasar una prueba dura y amarga, de esas que te pegan y te chocan. Hace 10 años asumí como intendente y humildemente creo que hemos realizado una gestión histórica, lo que ya ha dejado su legado, con obras que han transformado el departamento. Por conductas de terceros, me vi manchado mi honor, se cuestionó mi hombría de bien ante los hechos de pública notoriedad, tomé una decisión meditada, pero muy difícil, la que aún me genera contradicciones. No creo en embestidas bagualas, creo en el sistema republicano y en la justicia. Sin perjuicio de ello, creo que me vi expuesto a una situación sin ecuanimidad. Si omití hacer algo, que es lo que se me cuestiona, lo hice sin ningún tipo de intención. Aclaro que la denuncia la hice, con todo esto entiendo que puedo continuar caminando y recorriendo el departamento con la frente en alto, con la conciencia tranquila y pudiendo mirar a cada uno de ustedes a los ojos. Estoy convencido de que la ciudadanía sabrá valorar mi accionar. Sigo creyendo en el proyecto de Artigas Adelante, el que sigue vigente y vigoroso. Ánimo, compañeros, ahora a dar vuelta a la página, a volver y redoblar los esfuerzos, a remangarnos y a seguir trabajando comprometidas en el desarrollo del departamento. Gracias a todos por el cariño, el futuro nos espera. Pablo Caran es lo que dice la carta que, bueno, aparentemente publicó el intendente de Artigas en su defensa, Celso. Sí, en realidad lo que trata acá es de despegarse, ¿verdad? De la situación de su familiar que fue el que era el responsable directo de todo esto, ¿no? Y él después, a ver, a él lo, vamos a decir, la justicia lo condena por lo que es la omisión. Porque sos el responsable, porque sos el intendente, como el presidente. Si un ministro se manda una macana, el presidente es el responsable final de toda la cuestión, ¿no? Más allá del ideólogo de todo eso que haya sido otra persona. Pero en este caso, nada menos que un familiar directo del propio intendente. Él se quiere despegar, o sea, él va a poder participar en... Él ahora fue reelecto, con lo cual ahora tampoco podría ser reelecto una vez más como intendente, pero puede ir a candidato a diputado y después quizás pueda regresar. Hay muchos que hablan ya, Johnny, de... A ver, hay una realidad que sucede en los departamentos del interior del país, fundamentalmente, ¿no? Caso Colonia, caso Maldonado. A ver, hay caudillos, ¿no? Acá es Santía, en Colonia es Moreira. Y Moreira, vean ustedes, después de lo escandaloso de lo que vivió, siguió siendo... ganó, pero por goleada. Claro. Bueno, son cosas inexplicables, pero es un poco el idiosincrasia del Uruguay en el que vivimos, ¿no? Sí, a esta hora, dirigentes blancos, creen que se debe plantear la expulsión de Pablo Caran y de Valentina Dos Santos del Partido Nacional. El tema será analizado hoy, la resolución se tomará si se da la imputación de Valentina Dos Santos también, ¿no? O sea, que esto... Claro, creo que están esperando eso, ¿no? Hay una imputación allí a... Y si la fiscalía te llama así a declarar de esta manera... Claro, claro. A esta hora, por ejemplo... Ya les puedo adelantar que me parece que la joven, rubia, hermosa, diputada, allí, o exdiputada de Artigas, tiene las horas contadas, ¿no? Claro. El doctor Eduardo Luz dice, El escándalo de corrupción en la Intendencia de Artigas por parte del ex Intendente Pablo Caran implica que se le suspenda la... Que se le suspende la ciudadanía, artículo 80 de la Constitución, y queda inhabilitado. Además, la Intendencia de Artigas debería iniciar juicio civil contra Caran por los daños, dice el doctor Eduardo Luz sobre este tema, ¿no? Claro, claro, claro. Para que se hagan responsables con su patrimonio, ¿no? Porque estás administrando dinero público. Claro, claro. Bueno, veremos en qué termina todo esto. Tengo un montón de opiniones al respecto. Dice Johnny Caran, es un rostro. Dice no tener nada que ver. La justicia no lo saca del puesto y el tipo está atornillado del puesto. El directorio Blanco ya tendría que haber tomado medidas drásticas. Después el amigo Guanto dice, es como se dice aquí, la justicia no es imparcial. Los millones de dólares de Antel Arena, lo de la Intendencia de Montevideo, dos millones de dólares por día, y tuvo déficit brutal, 250.000 dólares a la cantante argentina. En fin, dice el amigo Guanto con respecto a otros casos también a nivel político. Buen día con lo que están informando del Departamento de Artigas. Pasen el tema escándalo de Rafael, dice María. Sí, sí. Lo tiene bien merecido. Esto es un escándalo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, veremos en qué termina toda esta situación, Celso. Lo cierto es que está esta carta. Y bueno, veremos qué pasa dentro de la interna del Partido Nacional, si se toma o no alguna decisión al respecto, ¿no? Que creo que es lo que está guardando la ciudadanía, ¿no? Sobre todo ver qué va a pasar, ¿no? Con este tema. Después alguien por acá me hace llegar información. Esto es importante contarle a la gente porque siguen las estafas, ¿no? Está complicado, Celso. Y nos comenta un amigo que dice por acá textualmente, van a subir unas fotos del terremoto de Japón y de Marruecos por WhatsApp. El archivo se llama Onda Sismis Cascar. No la abras ni veas. Te hackea el teléfono en 10 segundos y no se puede detener de ninguna manera. Dice, pasen el dato a los amigos y familiares. No lo abran. También lo dijeron por TV, dice por acá el oyente. Qué tremendo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me estaba riendo acá porque, bueno, justo estaban escuchando y me mandaban un mensaje. La gente es creativa. Sí. Me hace como cuando fue yo como que hay que cortarles la cabeza tremendo. Sí, sí. Tengo un audio por acá, a ver qué dice la gente. Dale. A ver qué dice la audiencia. Ya estamos cerca del cierre de la columna. La miseria es culpa de los hombres miserables. La gestión de los miserables. Un pueblo rico es donde no hay ladrones. Qué frase, ¿eh? Qué frase. Sí, el hombre, el poeta de la mañana. El poeta de la mañana. Da para pensar. Bueno, vamos cerrando por acá. Esto se suma a una noticia que hoy dábamos cuenta de último momento, que tiene que ver con que atraparon a la mujer de Marcet, ¿no? Finalmente en España, en el aeropuerto de Barajas, Celso. Hablando de actualidad, ¿no? Hablamos de una conveniencia de prensa, no sé cuándo, ni cómo, ni dónde. Supongo que en España, porque parece que la atrapan con información que le pasa a Interpol de Uruguay. Y no estaba claro si la mujer estaba sola. Tengo versiones de que estaba sola. Y bueno, hay que ver qué es lo que pasa ahora con Marcet. Yo creo que Marcet tiene razón contada también, ¿no? Más ahora que cae su mujer. Va a ser extraditada a Paraguay, donde ha sido procesada ya y tiene por allí la causa abierta. Recordemos que se escapó de Paraguay cuando colinearon a alguien de migraciones y lograron levantar un código rojo que ella tenía justo cuando ella pasó en el aeropuerto, ¿no? Claro. Es decir, tenía código rojo, pero cuando fue a pasar por el aeropuerto para irse a Dubái. A Dubái. Almiratos Árabes, bueno, para salir del país con sus hijos, en ese momento no tenía ninguna restricción. Después vuelve a aparecer la restricción. Y bueno, hubo una intervención por parte de la policía paraguaya en la parte de migraciones y detectaron que una persona había recibido una coima de 40.000 dólares simplemente por apretar un par de teclas y decir que no tenía... Bajar el código rojo para que ella pudiera salir del país. Bueno. Así se mueve el narcotráfico, amigo, en el mundo. Sí. Tengo otros temas acá. Me dice... Hay que llamar a este. Dice... Cagame, el presidente de Ruanda, desde el año 2000, ganó las elecciones con el 99% de los votos. La autoridad electoral tiene 10 días para ratificar el resultado, pero se da como hecho el cuarto mandato del líder del Frente Patriótico. La vocación política en el apellido... Y esto es verdad, ¿eh? El amigo, así como le mencioné, gobernador de Ruanda con puño de hierro desde el año 2000. Encabeza el recuento de las elecciones el lunes con un 99,15% del sufragio según los resultados provisionales publicados por la Comisión Electoral con cerca del 80% de los votos escrutados. Está toda la historia en Montevideo Portal hoy de este muchacho. Después por acá me hacen... ¿Cómo le apreció Cagame? Cagame, Cagame, no, directamente. Se llama... Ahí está. Paul... Búsquenlo, Google. No, porque no es verso. Paul Cagame se llama. Así que lo pueden buscar por ahí. El hombre parece que está... Un experto, un experto. Un experto. Un experto, diría un amigo. Me mandan otro mensaje por acá. La gente participa. Dice, ¿por qué no hablamos del déficit de Rocha? Dice Silvio y al barrio Country. Refiriéndose a la intendencia de Rocha. Es bastante interesante ese tema. Estamos procurando algo más de información. Y hay que ver bien, ¿no? O sea, yo hablo cuando tengo información. Claro. Así que es interesante. Esto se debe a un posteo de Aníbal Pereira, el ex intendente de Rocha, que hace algunos días dio cuenta de una situación. Hace cinco días, dice, la intendencia de Rocha en el último año acumuló un déficit de casi 500 millones de pesos. Rendición de cuentas que está a estudios de la Junta Departamental. Y sobre tabla se pide la autorización de un crédito al BROW por 4 millones de dólares. No hay efectivo en caja. Es grave, señalaba Aníbal Pereira. Y a todo esto, Valentín Martínez también se refirió al tema. El secretario de la intendencia departamental de Rocha estoy tratando de buscar, porque todo esto se dio en Twitter, ¿no? Este, es o se hace. El déficit es del año y es financiado con tres superávit previos para hacer el stock de obras que estamos haciendo. Fideicomiso, computa todo como deuda, aunque sea a pagar a futuro. Raro, porque los ediles del Frente Amplio probaron la rendición de cuentas por unanimidad. Bueno, a todo esto sigue, además, el comentario de Martínez abajo, ¿no? Dice, ah, y el crédito del BROW es el mismo crédito que tuvo él y Barrios, es una línea automática de 1 o 12 del presupuesto, y que cuando se vence, se renueva. Lo mismo que se vota siempre a todo gobierno, incluso lo tuvo en el suyo. Se nota que estamos en tiempos electorales, agregó Valentín Martínez a través, todo esto a través de Twitter, X ahora. Después vi también algún comentario de políticos locales, refiriéndose a este tema. Celso, estoy tratando de acceder a la información brevemente, porque, bueno, es lo que dice la oyente, a ver si podemos tratar este tema. Y que, obviamente, que esto hay que tratarlo con mayor profundidad y más información. Bárbara Ferronato, vinculada al Frente Amplio, dice, sería deseable que el Secretario General supiera el significado del término AM, referéndum, una condición de ser aprobado por el Superior, la autoridad competente respectiva, el mandante o, en definitiva, quién posea poder para ello. Estas cosas pasan cuando ocupan cargo los hermanos, decía por ahí la comunicación. Una situación interna que se ha generado a nivel de la Intendencia de Rocha, que, además, no se entiende mucho, porque manejan términos que la gente, en general, no los conoce. Entonces, claro, está todo bastante entreverado, Celso. Haciendo referencia a esto de los hermanos, ¿a qué? ¿A familiares? Seguramente sí, tiene que ver con con Valentín Martínez, ¿no? Seguramente va por ahí, porque levanta el posteo Valentín Martínez, ¿no? Estas cosas pasan cuando ocupan cargo los hermanos D. Y sigue después la polémica, ¿no? Ah, por el hermano que trabaja también, que es el secretario de la calle Pau. Claro. Por ahí, alguien de la Intendencia, Federico Pereira, le plantea, lo bueno es que es cuando podés decir que sos hermano D o hijo D, sin tener que ocultarlo como algunos, ¿no? Después Federico Amarilla, que se dice, hay, hay, cuando no sabés es mejor el silencio. Bueno, no sé, este, varios mensajes y comunicaciones al respecto. Sí, lo que pasa es que la gente no termina de entender, ¿no? Porque se plantea una cosa, pero después se desvirtúa todo, ¿no? Con un comentario acá y allá y es bastante difícil de comprender. Pero claro, está planteado esto, ¿no? Lo plantea el ex Intendente de Rocha y después sale al cruce el Secretario General de la Intendencia de Rocha actual. Cerramos por acá. ¿Hay un mensaje más antes, cortito, 20 segundos antes de liberarte? A ver. Le dice Intendente, Aníbal Pereira, si ve irregularidades no tendría que ir a medio de prensa, que tendría que ir a la justicia. Si ve que hay irregularidades, que vaya a la justicia, que vaya a la justicia y denuncie a Alejo Pierre, que lo va a atender. Bueno, mensajes de la gente. Cerramos el SO. Vamos cerrando, vamos cerrando. ¿Te quedaste impactado? Sí, sí, también. ¿Te quedaste impactado? Sí, porque eso da para mucho más. ¿Cómo? ¿Te quedaste impactado, digo? No, no, no. Estaba escuchando atentamente y también en realidad estaba llegando aquí al canal. Llega, llegue, llegue tranquilo, llegue tranquilo. Descienda. Un abrazo. Un abrazo para todos. Buena jornada mañana. Hasta mañana. Pura de la Constitución. Sí, 18. No hay que ser apelado para poner a trabajar. Pura de la Constitución. Claro. No invente, no invente los viernes, ¿no? Después hay gente que se enferma los viernes, ¿no? Se le ataca la garganta, la gripe. Hay gente que... San Bustito, déjelo para otro día. Un abrazo. Sí, hay varios zánganos, ¿no? Varios que no quieren trabajar. Un abrazo, Secio. Hasta mañana. Nos reencontramos. Chau, chau. Chau, chau, chau. Presentó Aguabá.